Esta historia transcurre en los últimos años del lejano oeste estadounidense, en 1911, y narra la historia del antiguo bandido John Marston, que es chantajeado por los agentes federales Edgar Ross y Archer Forham, que tienen amenazada a su familia para que le ayude a imponer la ley en la frontera mexicano-estadounidense y capture a su antiguo compañero, y actual bandido Bill Williamson. Con esto podría volver a ver a su familia y retomar su vida en el rancho. La acción del videojuego se sitúa en los estados ficticios de New Austin, Nuevo Paraíso y West Elizabeth. Buenas nuevamente a todos camaradas, yo soy Toshi Wars, y hoy les voy a contar una de las mejores historias del western, y espero que les guste mucho. Este es el relato de Red Dead Redemption. Marston llega a la estación del ferrocarril de Armadillo, en el estado de New Austin, tras localizar el contacto que los federales habían contratado para guiar a Marston. Ambos se dirigen a Fort Mercer, un antiguo fuerte del ejército abandonado, donde se encuentra Will Williamson y su nueva banda. En su primer encuentro, Marston es encañonado, desde lo alto de los muros por varios miembros de la banda, incluido Williamson, y tras una breve charla, los hombres de Williamson disparan a Marston, que resulta malherido y cae inconsciente. Sin embargo, una joven ranchera de Henningham Steed, Bonnie McFarlane, lo recoge y lo lleva a su rancho para curar sus heridas. Ya ahí, Marston se recupera y comienza a ultimar los preparativos para atrapar a Williamson, pues viaja con Bonnie Armadillo, donde esta le presenta al comisario de la ciudad, Lake Johnson. El comisario promete ayudar a Marston con su misión si este colabora antes a mantener el orden en la zona. Durante su estancia en New Austin, John Marston conoce una serie de personajes que, de una forma u otra, lo ayudan a progresar en su objetivo. Entre estos personajes está Nigel West Dickens, un estafador de poca monta que promete curas milagrosas por todo el estado, Seth Rears, un enfermo buscador de tesoros, y los inmigrantes vagabundos, Irish, Welsh y French. Después de hacer diferentes favores a un buen número de personas en New Austin, Marston, el comisario y los otros compañeros preparan el asalto al fuerte donde se atrinchera Williamson con sus hombres. Lamentablemente, y después de la masacre que allí se lleva a cabo, Marston se entera de que su objetivo logró escapar la noche antes al ataque, abandonando su banda y huyendo a México. Para reunirse con otro viejo camarada de la banda de Marston, Javier Escuella. Marston informa de lo sucedido a los agentes federales, pero estos le obligan a seguir el rastro de Williamson y ya de paso capturar también a Javier Escuella. Es Irish quien ayuda a Marston a cruzar la tensa frontera hacia el México durante una balsa a través del río San Luis. Ya en Nuevo Paraíso, territorio fronterizo mexicano, Marston conoce a Landon Ricketts, una leyenda del pistolerismo que vive retirado en la localidad de Chupa Rosa. A través de Ricketts, Marston se introduce en el movimiento revolucionario mexicano gracias a las amistades que entabla con la joven profesora Luisa Fortuna y Abraham Reyes, el líder de los sublevados mexicanos. Sin embargo, Marston en un primer momento colabora con el coronel Allende y el ejército mexicano, es decir, los enemigos de los rebeldes. El protagonista continúa con la búsqueda de sus hombres, por lo que el capitán de Santa y el coronel Allende le ofrecen su ayuda a cambio de que él colabore en sofocar las revueltas populares. Posteriormente de eso, The Santa asegura a Marston que tiene a Williamson y Escuella capturados en la iglesia de Chupa Rosa y se dirigen por ellos. Sin embargo, al llegar a la iglesia, The Santa tiende una emboscada a Marston, pero acaba siendo liberado por Reyes, que conocía los planes oficialistas. Marston termina uniéndose definitivamente a Reyes en el bando revolucionario, asesina a capitán de Santa y logra capturar a Escuella. Gracias a la ayuda de los aliados mexicanos, se le entrega a los federales en la frontera. Tras lograr la victoria revolucionaria y en pleno asalto al Palacio Allende, en la capital de Escalera, el gobernador y Williamson, que se encontraba bajo su amparo, huyen en carromato del lugar y escoltados por soldados fieles al régimen. Pero Marston y Reyes los alcanzan y son asesinados. Marston se termina reuniendo en la frontera con Edgar Ross y Archer Fortham, y cuando parecía que por fin iba a recuperar su vida y su mujer e hijo, le informan que su trabajo para el gobierno aún no ha terminado. Como último favor, antes de recuperar su vida, debe eliminar a Dush van der Linn, quien era el líder de la antigua banda de forragidos de la que Marston, Williamson y Escuella eran miembros 12 años atrás y que había causado tantos problemas en el pasado en West Elizabeth, New Hanover Ambarino y Lemoyne. Marston viaja a Blackwater, donde los federales tienen su sede en West Elizabeth, una ciudad en pleno desarrollo industrial. Allí descubre que su excompañero actualmente lidera una banda de criminales mayoritariamente compuesta por indios americanos. Tras varias escaramuzas partiendo junto al ejército, Marston arrincona a Van der Linn y a lo que queda de su banda en su fortaleza de Nicotti Rock, el cual tras una infructuosa huida, se suicida en presencia de su excompañero, cayendo montaña abajo. El gobierno entrega a Marston su familia y regresa a su granja en Beecher's Home. Pero tras un breve tiempo de aparente calma y normalidad, Edgar Ross asalta el rancho de Marston junto a otros agentes y el ejército. Tras un duro tiroteo, John Marston logra que su mujer e hijo huyan del lugar desde la parte de atrás del granero de su rancho. Estaba rodeado y sin posibilidad de escapatoria. Lo querían a él. Después de escuchar el ultimátum de los asaltantes de su propiedad, decide descubrirse y plantearles cara en solitario, muriendo asesinado a sangre fría tras ser fusilado por el pelotón de federales y militares que le esperaban alrededor del granero. Tras esto, la historia avanza hasta el año de 1914, año en que muere la viuda de Marston, Abigail. Jack Marston, el hijo de 19 años del protagonista, toma el relevo en la trama. Está dispuesto a vengar a su familia y por eso se va a Blackwater con el fin de encontrar a Edgar Ross. En la estación de tren le pregunta a un agente del gobierno el paradero de Ross y este le dice que se ha jubilado hace un año y que ha oído que se ha mudado a una cabaña frente al lago Don Julio con su mujer. Jack se dirige hacia allí y encuentra a su esposa, que le asegura que su marido se encuentra cazando patos con su hermano Phillip en el río San Luis, al otro lado de la frontera. Jack parte hacia allá, encontrando a su hermano en un pequeño campamento que le dirige en dirección a Ross, al borde del río. Una vez lo encuentra, se presenta como el hijo de John Marston y le recrimina su crueldad y traición en el asesinato de su padre. Edgar Ross se muestra soberbio y lo amenaza. No parece nada arrepentido por lo que sucedió. Jack le advierte que no irá a ningún sitio y se le reta a un duelo. Así es como Edgar Ross muere a manos de Jack Marston, cumpliéndose la venganza familiar. Tras esto, Jack recibe las últimas ediciones de los periódicos donde se pueden leer los destinos de los personajes que su padre conoció en su aventura. Irish se mató accidentalmente en Thief's Landing. El comisario Lake Johnson se jubiló tras una fiesta de despedida en Armadillo, donde aseguró no volver jamás. Seth logró encontrar el tesoro que buscaba y se convirtió en multimillonario. Landon Ricketts falleció a causa de su avanzada edad. Abraham Reyes se convirtió irónicamente en un tirano gobernador y presidente de México. Todo contra lo que había luchado en su etapa rebelde. Y Harold McDougall fue expulsado de Yale cuando trató de devorar a un compañero de estudios para un experimento científico. Pese a que ya conozcan la historia del Red Dead Redemption, yo los insto a que jueguen en juego. Realmente tienen muchísima acción, muchísima aventura, demasiada adrenarina y la verdad es que su historia es muy linda sobre todo de transcurrirla. Y con toda seguridad sé que les va a gustar. Espero ya han disfrutado de esta gran historia y les propongo que se ayuden a compartir este relato con sus amigos, compadres, enemigos, familiares y camaradas para que llegue a los 100 likes, yo tendré lista la segunda parte de esta gran saga. Me despido y los espero en el próximo video para contarles una gran historia.